Hola, ¿cómo estás? Soy Luis Ramírez. En esta ocasión quiero hablarte acerca de la importancia de la capacitación. A veces creemos que todo lo podemos aprender de forma empírica y sí, vale la pena hacer las cosas de forma empírica, practicar, pero siempre, siempre hay que consultar a los expertos. Recuerdo cuando me invitaron a dar por primera vez una conferencia de una ley, una ley nueva en aquellos años, de la que yo no sabía mucho, dije sí, sí voy a dar la conferencia, pero recuerdo haber buscado a los expertos, recuerdo haberme preparado, haber leído para poder dominar el tema, prepararlo y ahora sí poder darle a las personas el contenido y sobre todo el resultado que esperaban. Lo mismo sucede en el mundo inmobiliario, si quieres estar dentro de este vasto mundo inmobiliario, tienes que capacitarte siempre. Cambian las leyes, cambian las formas, cambian los estilos de ventas. Hoy, por ejemplo, se venden más rápido las casas por social media o por marketing a través de páginas web. Antes eran las lonas, por ejemplo, claro que van cambiando las cosas. Quiero decirte que debes capacitarte con quien quieras. Hay muchas asociaciones que tienen sus propias universidades, sus propios institutos de educación. Por supuesto, puedes ir a mi escuela, LGC Real Estate School. Tenemos capacitadores, 15 técnicas para hacer negocios en ese entrenamiento, pero también tenemos webinars en Liga Global Consulting todos los miércoles, todos los jueves. Los jueves, por cierto, sin costo. Sígueme también en mi canal de YouTube y siempre, siempre tienes que tomar en cuenta que la capacitación es importante y además es la mejor inversión que puedes hacer en ti, porque tú eres quien la recibe y tú eres quien se especializa. Recuerdo haber tomado, obviamente soy abogado de profesión, licenciatura, maestría, diplomado, cientos de cursos y sigo capacitándome. Te quiero platicar ahora que grabo esta cápsula en un campo de golf acerca de mi dolor de espalda. Llevo más o menos, más o menos un año jugando golf y más o menos un año que no había contratado un experto, un año haciéndolo de forma empírica. Resulta que me lesioné la espalda, tengo un dolor que apenas va saliendo, por supuesto, derivado de una lesión, de una lesión por haber hecho las cosas sin consultar a los expertos. Llevo dos clases, solamente dos clases y el profesor de golf especializado me ha quitado el dolor y me ha corregido la postura para poder precisamente dar los golpes. Es importante, muy importante que recordemos todos que vale la pena capacitarse y hay que pagar. Bueno, claro que hay que pagar. Entonces, pues quiero despedir esta cápsula. Todavía no soy experto. Recuerda que llevo mi segunda clase de golf, pero por lo menos ya no me duele y por lo menos ya estoy haciéndolo bien. A veces lo que vemos con nuestros ojos no es lo mismo en el caso del golf. En el caso del golf, por ejemplo, uno cree que es dar un golpe muy fuerte y resulta ser que no es el golpe. Al contrario, todo es con suavidad y sobre todo dando un círculo, un movimiento circular. Eso es lo que hace el golpe, el movimiento, no la fuerza. En fin, vamos a ver si sé, pero lo que te quiero transmitir y compartir hoy es que vale la pena seguir pagando y yo seguiré pagando clases de golf como podrás ver a continuación. La preparación es importante. Observar. Luego posicionarse. Medir, abrir el stand. Bien, don Luis. Y el resultado puede ser que te salgan las cosas bien. Hasta la próxima. Música 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 Gracias por ver el video.